Paso adelante para la sustitución de la vieja tubería que trae el agua de Boca hasta Novallas. Este viernes el Pleno aprobaba el proyecto con un presupuesto base de licitación de 845.000 euros que contempla la colocación de una canalización totalmente nueva y con mayor diámetro que la actual para que en el futuro pueda llevar el suministro a Malón y Birlas. Llevamos varios años sufriendo la rotura de la propia red, una red que ya apológicamente es obsoleta, con el tiempo el desgaste propio de una tubería que no es acorde a los tiempos que tenemos. Lógicamente hemos tenido y hemos sufrido en estos años, incluso el año pasado como todos sabemos, las noticias en los diferentes medios de comunicación que tuvimos que ser abastecidos por el tema de los bomberos. Ante eso nos pusimos en contacto con el propio gobierno de la GOMPA y decirle que esta situación no podríamos alargar más en el tiempo porque es igual que el día podríamos sufrir el que el pueblo sufriese no tener el abastecimiento de agua. Entonces en esas conversaciones el propio gobierno de Aragón llevó a través del Instituto de Alamos del Agua la relación del proyecto, lo que supone algunas expropiaciones de algunos tramos pequeños y que el recorrido por donde va a ser, va a ser por el propio camino donde no vaya a estar a la zona. Y con esto va a ser para la localidad una situación que cuando se ha terminado, pues lógicamente tendremos para muchísimos años y no podamos sufrir los diferentes problemas que hasta la fecha hemos sufrido. Por lo tanto yo creo que es el proyecto de más necesidad y lógicamente de más envergadura que en estos momentos tenemos en la mano, estamos hablando de en torno a un millón de euros y que en estos momentos entendemos que el gobierno de Aragón, y así nos lo ha dicho, se va a hacer cargo del mismo. Habrá que esperar hasta el próximo año para ver las primeras obras, ya que los trámites son largos porque incluyen algunas expropiaciones. La nueva tubería enlazará los depósitos de Tarazona y Novayas y discurrirá en su mayor parte por caminos de titularidad pública. Se trata de una tubería que sustituya la existente de unos 8 kilómetros de longitud que viene desde los depósitos de Tarazona hasta los depósitos de Novayas y la tubería será enterrada de polietileno y de diámetro 180. El actual diámetro es un poquito menor pero es de fibrocemento. La tubería va a ir todo el rato por camino municipal y por caminos comunales. La dificultad es el tramo urbano que atraviesa Tarazona que habrá que compaginar la ejecución con la existencia de la tubería y con los otros servicios que van por el camino como es el alumbrado público. El proyecto es una vieja reivindicación de Novayas que solo el verano pasado sufrió numerosos cortes de suministro de agua y tuvo que ser abastecida varios días por los bomberos en pleno mes de agosto. Gracias.